Hola, viernes primero de noviembre, ya es viernes, ya es noviembre, pero ya es hora de hacer el resumen semanal que hacemos para El Economista con el AMLO Tracking Poll que cada día, cada día, puntualmente en la mañanita puede usted ver en El Economista. Es interesante hoy, ¿por qué? Porque este viernes coincide con un inicio del mes y también coincide con dos semanas exactamente de que empezó a bajar la aprobación de López Obrador. Veamos, hace dos semanas la aprobación de López Obrador era 63.6. Ocurrió lo de Culiacán, 63.6. Una semana de bajas continuas, reportamos la semana pasada, el 25 de octubre, siete continuas bajas de 63.6 a 61.8. Pues bien, esta semana es otra semana de bajas continuas, acumula ya 14 decrementos consecutivos la aprobación de López Obrador y aparece en 60.1. Su tercer peor aprobación del año. No ha bajado 60%, ya alguna vez bajó por allá a 59.9, pero es su tercer peor aprobación. Y ¿cuánto es? 3.5 caída en 14 días, 1.7 en una semana. Así que inicia noviembre muy bajo, con 60.1. Muy bajo para sus estándares, porque normalmente ya aparecía, los últimos meses aparecían 63, 64, estuvo a punto de llegar a 65. Y de repente ahora está en sus niveles más bajos por culpa o por motivo del evento del 17 de octubre en Culiacán. Para dar otra comparación, el 1 de noviembre lo inicia con 60.1. Y el 1 de octubre, hace un mes, inició con 63.7. Es decir, 3.6 más. Entonces, en términos de inicio, es un mal inicio de noviembre. En términos de fin de semana, es una mala semana. En términos de racha, es una mala racha de 14 días. Así que podríamos decir que a pesar de que López Obrador mantiene una popularidad alta, una mayoría a su favor, un grupo que lo apoya, a pesar de todo esto, no debe estar pasando un buen momento, con una racha de 14 días bajando en su aprobación. Todos estos datos son para el economista en la Blood Tracking Poll, que todos los días puede usted checar ahí. Gracias, Roy Campos.